¡Ah! ¡Ah! ¡Húndela tío! ¡No es que le barate! ¡No es que le barate! ¡Ah! ¡No ganalo! ¡Ah! ¡Eno! ¡Salte! ¡Salte! ¡Ya vamos! ¡Voy! ¡Ah! 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 ¡Eso no juega! ¡Hacería la pa en Higueroth, señores! ¡Ja! ¡No es otra cosa que se casa viejo! ¡Ah! ¡Húndela tío! ¡Ah! la pelita de boca la paga, la paga para acá ya va, ya va ahora ay, se cayó